Y es que los cuerpos de dos personas fueron abandonados a un costado de la autopista Nuevo Teapacoso-Leacaque, al sur del estado de Veracruz. El terrible hallazgo ocurrió durante la mañana de este domingo. A la altura del predio reconocido como El Rebozo, las víctimas fueron identificadas como Jonathan Rodríguez Luna, de 17 años, y Ángel Pérez Santiago, de 40 años. Algunos familiares acudieron a reconocer los cuerpos, mientras tanto las autoridades iniciaron las investigaciones ministeriales correspondientes. Gracias por ver el video.